un experimento con con dientes de ajo metido en agua 12 horas después se tapa con un paño se tiene otras 12 horas y después ya la ponemos aquí en un casarrito en un envase cuadradito con agua que que tape precisamente la la parte de donde va a ser las raíces en la parte de abajo me voy a dar vueltas para que vea cómo están ya las raíces ahí está ya está un poquito pero esto desde hace cinco días o por ahí ya conforme vaya creciendo yo iré haciendo dos vídeos esta prueba con ajo en agua pues va para arriba vamos a ver cómo está de raíces vaya ya está de raíces y para la parte de arriba también ya van saliendo algunos burgos verdes ya se ven por ahí bueno pues vamos a dejarlo ahí más días yo acabo de cambiarle el agua cada tres días le cambio el agua y vamos a ver el progreso que va teniendo venga hasta otra bueno pues aquí tenemos otra vez los ocho dientes de ajo ya estamos viendo están bastante crecido el humo y nada más que de cuatro días cuatro días de la última vez que y ahora voy a darle la vuelta para que veáis la cantidad de raíces que ha echado ya los ojos que vamos hace ajo tierno ya está bastante crecidito le damos la vuelta, vean la cantidad de esto que tiene, cantidad de raíces que tiene, de todos ellos pues ha habido dos o tres que no han salido, que no, que el bulbo no le sale, pero está bastante bien. Vamos ya poco a poco subiendo estos ajos, ha cogido ya una altura pero casi de 20 centímetros, de altura en tan pocos días, y esto de aquí pues ya vemos como está, ahora tendré que cambiar el agua para que los nutrientes de el agua vaya haciendo su efecto y vaya subiendo, venga, los ajos, eso va bien, va viendo un popa, eso crece bastante bien y esto está en agua, ya lo quitaré una vez que esté mucho más alto. Aquí tenemos ya los ajos bastante más, más grandes, y le voy a dar la vuelta ahora para que vean las raíces que esto ha echado. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.